Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos aquí a cupas.com Este site que se hace con mucho cariño, con mucho amor Y estamos impartiendo, estamos llevando la palabra de Dios a cada uno de ustedes A cada uno de sus hogares y llevándole también a sus amigos Usted dígale a sus amigos que existe este website Y vamos a darle esa bendición necesaria Que va a cambiar la vida de esos amigos o de esos seres que usted está llevando El cupas.com Dígale, póngase en un acuerdo con Dios, no con nosotros Con Dios, de decirle a 20, a 20 personas que existe cupas.com Ok, quiero hablarles de este libro Este libro es importante, es importante para su vida Hay diferentes pecados, el robar, el mentir Pero uno de los peores pecados es este El pecado sexual Esa atracción, esa atracción fatal Pero ¿quién nos lo dice? Jack Hayford Jack Hayford magistralmente nos explica De por qué es necesario cambiar nuestra vida Y cómo no caer en este tipo de pecado Usted tiene que leerlo, se lo recomiendo de todo corazón Como usted lo compra a través de ese vínculo que dice comprar Usted le da el botón allí Y va a poder adquirir este libro de Jack Hayford Llamado ¿Por qué el pecado sexual es peor que otros pecados? Atracción fatal Recomendado Fielmente por nosotros Por cupas.com Mis amigos, vayan con Dios y recuerden Sean grandes de corazón Entonces ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!